Robert Pacheco Adiós, adiós cariño mi Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar, no puedo A veces de broma en broma yo pienso A veces de juego en juego yo digo Qué fácil olvidaría tus besos Qué fácil olvidaría tu nombre A veces de broma en broma yo pienso A veces de juego en juego yo digo Qué fácil olvidaría tus besos Qué fácil olvidaría tu nombre Santísimo señor de Luren Virgencita de Inauca Ayúdame a olvidarla Llora, llora si tienes por qué Ay corazoncito Basta ya de sufrimientos Vamos Robert, vamos Robert Pacheco Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar, no puedo A veces de brazo en brazo yo vivo A veces de pueblo en pueblo yo viajo Qué fácil olvidaría tus besos Qué fácil olvidaría tu nombre A veces de brazo en brazo yo vivo A veces de pueblo en pueblo yo viajo Qué fácil olvidaría tus besos Qué fácil olvidaría tu nombre Quebradita silenciosa, quebradita silenciosa Esta noche ya me retiro, esta noche me voy con ella Quebradita silenciosa, quebradita silenciosa Esta noche ya me retiro, esta noche me voy con ella Este sentimiento Nace de su corazón De Robert Pacheco Siempre bailando Con los imbatibles ídolos chancallanos ¿O te molestas? Me olvidaré, me olvidaré De tus besitos me olvidaré Me olvidaré, me olvidaré De tus cositas me olvidaré Me olvidaré, me olvidaré De tus besitos me olvidaré Me olvidaré, me olvidaré De tus cositas me olvidaré Quisiera decirte adiós Pero no puedo Mi corazón me dice que aún te ama Mis labios, aún pronuncian tu nombre Mis ojos, solo quieren mirarte, cariño mío Gracias a todos mis hermanos del norte, centro, sur, churín de Marruejo Mira cómo bailan, mira cómo gozan ¡Con Robert Pacheco!